Pues, Paris Hilton, la famosa actriz, habla sobre sus abusos, uno de los temas también que tratamos ayer. Dice ella, me estrangularon, me bofetearon y me espiaron mientras me duchaba. Paris Hilton pasó por una situación parecida a la que hablamos una vez en un programa sobre Demi Lovato. La modelo y cantante estadounidense Paris Hilton acusó de brutalidad a los centros para el tratamiento de adolescentes con problemas. En un artículo de opinión tras The Washington Post, Hilton revela que en las cuatro instalaciones de este tipo, en las que estuvo durante su adolescencia, sufrió abusos físicos y psicológicos por parte del personal. Me estrangularon, me bofetearon, me espiaron mientras me duchaba y me privaron del sueño. Me llamaron con nombres vulgares y me obligaron a tomar medicamentos sin un diagnóstico. En una instalación de Utah, me encerraron en confinamiento solitario, en una habitación donde las paredes estaban cubiertas de marcas de arañazos y manchas de sangre, recordó ella. El propio trasnado haciendo también fue traumático, con su cuenta de Paris Hilton. Una noche me despertaron dos hombres con esposas. Me preguntaron si quería ir por el camino fácil o por el camino difícil, antes de sacarla de su casa, mientras gritaba pidiendo ayuda, señaló. Asimismo, la celebridad afirma que si los niños de los centros para adolescentes se quejan de sus padres, es poco probable que estos le presten atención. Cito, no pude denunciar este abuso porque toda la comunicación con el mundo exterior fue monitoreada y censurada. Muchas instalaciones de cuidado colectivo abren brechas entre padres e hijos. Al decirles a los padres que no crean a sus hijos cuando denuncien maltrato, y al decirles a los niños que sus gritos de ayuda nunca serán creídos. Fin de la cita. A esto, allá de que algunos niños están en esas instalaciones porque no tienen seres queridos a quienes acudir. Ahí revela Paris Hilton lo que sufrió ahí en un centro para el tratamiento de sus problemas que ella tuvo durante un tiempo. Mira, ese caso de Paris Hilton es igual al de Demi Lovato y al de Britney Spears. Lo mismo, las tres iniciaron su carrera de adolescente. Demi Lovato en Disney Channel, Britney Spears inició como cantante y ella inició también como cantante. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empezaste a una temprana edad y muchas veces muchos padres a ver la fama que tú estás consiguiendo. Tú te olvidas de vivir las etapas de tu vida como un adolescente, tu niñez, tu juventud. Las cuales ya no vivieron, que fueron en etapa de depresión. No creían en las personas que no fueran sus productores o sus managers. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de ellas sufrieron de depresión, de soledad y se acoplaron a los vicios. Entonces, la llevan a esos sitios de internamiento que pasa mucho en Estados Unidos, donde no le dan el trato que necesitan, que es la ayuda. Por eso es que a veces un analista nos dice, ¿qué está loca? ¿Qué es lo que ella está diciendo? Como Demi Lovato con los aliens, pero que lamentablemente le han comido el cerebro. En esas instituciones no la han ayudado a ellos cuando ellos lo necesitan. No es fácil. Yo he visto entrevistas crecer dentro de esos medios como Disney Channel, Nickelodeon y también de la música desde una temprana edad. También ocurrió con el programa My Carly, que estaba Sam, la rubita. Yo había leído un artículo donde el productor de esa serie, que era Dan Schneider, él tenía un fetiche con los pies. Y él hacía que, por ejemplo, que tú tengas una niña, ustedes son papás, la mayoría de ustedes tienen una niña, y su niña es un talento innato. Entonces, a su hija le gusta actuar y tenga 12 años, 13 años. Entonces, le quieran hacer una entrevista. O sea, cómo tú vas a dejar a una niña sola que no sabe nada de ese campo, y tú que eres adulto, entrar a una entrevista sola en un cuarto cerrado. Entonces, en ese cuarto cerrado, le tomen fotos a tu hija de sus pies. ¿Para qué? ¿Con qué tú quieres con los pies de mi hija? ¿Qué pasa? Que le meten presión psicológica. Si tú no haces esto, tú no vas a lograr esto. Si tú te llevas de mí, tú vas a tener un puesto. Puedes ser la protagonista de esto. Te puedo conseguir lo otro. Le venden sueños. Y eso pasa en este mundo de la música y de la televisión. Lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a un punto de que no lo pueden controlar y saben que ese tipo de artistas y de cantantes van a salir a la luz y van a sacar lo que ha estado pasando, pues lo tratan de loco, de internamiento, que necesitan ayuda. Entonces, lo que hacen es provocar daños en esas personas. Mira la línea Britney Spears no tiene el mismo brillo que antes. Y la que ha hecho todo eso, perdón, el que lo ha hecho, es su manager. Asimismo, el manager de Paris Hilton, que fue quien le internó dentro de esto, y le dijo a sus padres que no, que necesitaba ayuda, que él mismo le iba a buscar el lugar donde ella pudiera, pues, volver a ser la misma. Que eso era de que de la adolescencia, de la presión, de la juventud, de las amistades, y mentira, era un problema que venía desde sus inicios de esa persona. Por eso hay que tener ojo de cuando tu hijo o tu hija o alguien cercano a ti tiene algún talento, porque el mundo es sucio. Los medios, todo, todo, últimamente, lo es, y siempre hay algo detrás. Entonces, hay que aprender y ayudar a que vivan sus etapas, y no culpar, ni andar diciendo, mira esta loca lo que le está diciendo ahora, porque no sabemos qué ha pasado. Y eso pasa mucho en Estados Unidos. Así mismo, así mismo, estos muchachos jóvenes, estrellas juveniles, que a temprana edad cogen fama. Como, por ejemplo, también este muchacho, el que sale en la película Navidad, el chamaquito. Oh, sí. Ay, Rubito. Ricky Huck. Ricky Rico. Ese chamaquito está, está. Él dijo, no, él está bien. Él está bien, ya se arregló, pero salieron noticias de él medio raras. Era noticia falsa en su mayoría, pero no, él está casado con Brenda Son, tú sabes. Él está casado y tuvieron una hija en estos días. O sea, yo, a mí se me salieron dos caras cuando yo supe esa noticia. No, es así, mira, estos muchachos, por ejemplo, el mismo Justin Bieber, no sé qué. Justin Bieber tuvo un tiempo, pero ya está bien. Sí, él está bien ahora, porque. Sí, ellos caen en esa depresión y esa. Él, Justin Bieber, tuvo que acercarse a Dios. O sea, tuvo que buscarle la religión para poder sacar muchas cosas de su mente, porque el tipo estaba loco. Estaba quedando loco. Ahora, él es más pacífico, ya él no da trompa, ahora él habla. Mira, no puedo tirarme una foto, porque voy a subir para mi casa. No me gusta que estén aquí. Sí, yo, 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 yo. Un problema. Ya él como que es más pacífico, porque ya él tiene. Pero ¿qué hubo con ellos? Ayuda, ¿verdad? Ajá, por ejemplo, el caso de Justin Bieber, se acercó a la iglesia y ahora tiene un nivel espiritual un poquito más controlado y está casado también. Y esto, esto, esto. A veces la fama, la fama no es para todo el mundo. La fama pone la gente loco. Pero cuando llega, hay que saber el ideal. ¿Tú sabes quién, qué artista abandonaron la fama por eso? Que eso sería también bueno analizarlo después. Por ejemplo, Rita Indiana abandonó la fama en su mejor momento. Tú te pones en una entrevista, Rita Indiana explica por qué ella abandonó la fama, se quitó y mejor se puso a escribir libros. Y ahora es una escritora famosa en Europa. Pero Rita Indiana abandonó la fama porque ella no se podía sentarse tranquila en un sitio donde de una vez le iban a tirar una fuertilla de gente que no soportan eso. Sí, que no resisten esa buena. No resisten y se quitan. Rita Indiana en su mejor momento hizo así y se quitó. Una tipa, oye, una tipa demasiado inteligente. Ahora dije, es que inteligente ya tú sabes. Sí, escritora, es profesional. Es escritora, sí, escribió buenos libros.